Hola amigos de Noticias Claras América, un gusto saludarlos. Tuvimos el disgusto porque de escuchar a Danny Flow, literal no nos espanta lo que dice. Para nada, son palabras comunes del barrio, del pueblo, lo que ustedes quieran, lo que la gente comenta. Pero utilizarlo para llamar la atención, pues está muy bajo. Eso pues demuestra una carencia musical, porque literal, nos vamos literalmente a preparar la cuestión musical. No tiene capacidad de inventar una melodía, no tiene capacidad de inventar una buena letra, tiene mala prosodia. Dudo que sepa lo que es la prosodia, el tipo es la correcta entonación de las palabras y mete las rimas forzadas, cambiando la acentuación natural de la letra, lo cual demuestra una falta de capacidad musical y una capacidad limitada intelectualmente y culturalmente. Como les digo, no nos espanta, hemos visto y oído de todo. Pero sí creemos que está muy elemental y lo fuerte de esto, cuando hay tanta violencia con la mujer y la cosificación que hace tremenda, como si fueran objetos, pues sí está un poco lamentable. Un tipo que yo creo que lo que canta no lo vive porque es bastante poco agraciado, vocalmente, musicalmente, en estilo. Pero su manera, pues elemental de llamar la atención fue, pues eso, poderse decir cosas explícitas, pero no tienen ningún sentido musical, ninguna calidad. Opta por la repetición como Periquito y como Loro, repetir una frasecita casi toda la mitad de la canción. Todavía Peso Pluma tiene la capacidad de hacer muy buenas melodías, este tipo no tiene idea de nada. Esto no es música, esto es vulgaridades sobre ritmo. Como les digo, no nos espanta. Sí nos pone a pensar que tantos jóvenes se estén identificando con ese tipo de mensajes. No sé si estemos evolucionando como humanidad y que le estén dando tanto poder. Y como nosotros caímos también en el juego de explorar su trabajo y pues sí se hace lamentable. Y pues que gente con talento se quede atorada, la melodía, la poesía, el ensaltar a la mujer sea de segunda. Y que estas cosas que pues la atacan, la cosifican, la degradan, sea lo que esté resumbando en los jóvenes y que las mujeres lo canten y lo apoyen. Eso sí se me hace una aberración, una lástima para la música, no hay evolución. Hay gente que todavía aborda estos temas con humor, con ingenio. El Grupo Marrano tenía humor para hacer este tipo de cosas. Este, esto se nos hace burdo, se nos hace elemental y realmente lastimoso que esto sea lo que está conectando con las nuevas generaciones. No nos quejemos de la sociedad, de los políticos que tenemos, porque si esto es el reflejo que nos representa y con lo que inspira a los jóvenes y lo que conecta a las masas, nos falta mucho por humanidad. Ojalá que este, que le vemos un poquito el nivel y aunque sea podemos aspirar a que haya música que use más de tres tonos, no dos tonos y un ritmito y estar repitiendo una frase sobre ese ritmito, que flojera. Lamentable lo que hace este tipo con la música. Noticias Claras América, Información Sin Compromisos.